Hola niños, nuevamente vamos con la siguiente adivinanza, adivina adivinador. Y esta la vamos a hacer también con un número... Tres. Tres. Así que la adivinanza dice... El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo, y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Quién soy? ¿Quién crees que es? Vamos a terminar el dibujo para que tú sepas... ¿Quién es nuestro amigo? Que tiene el trabajo de... Ro... Er. Vamos a hacerle unas barbas por acá, unas barbas por acá. ¿Ya sabes quién es? Vamos a hacerle un semicírculo en esa parte. Y unas paticas en esa parte. Ya sabes quién es. ¿Quién dices que es ese animalito? El ratón. Muy bien. Muy bien. Es... Nuestro amigo... El ratón. El cual... Tiene por preferencia comer mucho queso. Queso. Así que vamos a hacerle un poco de queso por acá para que nuestro amigo... El ratón Pérez... Coma... Un poco de... Su querido queso. Así que... El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo, Y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. Es el ratón. Así que... Chau. ¡Chao! Y de la venta. ¡Chao! Y de la venta. Y de la venta. ¡Chao!